¿Se cancela el Halloween y la Navidad en Disney World por la pandemia? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué significa realmente todo esto en el episodio número 95. Yo soy José, esto es CND, así que... ¡Comencemos! Primero, quiero recordarte que sigues las indicaciones de las instituciones de salud de tu país o de la Organización Mundial de la Salud. Así, nos cuidamos todos. También, si eres nuevo en este canal, suscríbete dándole clic al botón rojo y a la campana para que recibas notificaciones de nuevos videos. Disney anunció la cancelación del Mickey's Not So Scary Halloween Party. Pero, ¿qué significa esto? ¿Y se cancelará la Navidad? A ver, vamos por partes. Primero, vamos a hablar sobre este evento. El llamado Mickey's Not So Scary Halloween Party, como lo dice su nombre, es una fiesta que se realiza en Magic Kingdom durante las fechas de Halloween. Con decoración, shows exclusivos en diferentes lugares del parque, todos los villanos salen a relucir y hay muchos caramelos y dulces en diversas estaciones, totalmente incluido. Además, hay desfiles y un show de pirotecnia increíble con efectos de mapping y la participación de los personajes, como Jack Skellington del Extraño Mundo de Jack. Esta fiesta tiene un costo adicional, es decir, los días de fiesta, el parque cierra temprano para quienes solo tienen boleto regular al parque. Luego, solo pueden entrar las personas que tienen su boleto para esta fiesta. Lamentablemente, Disney por la naturaleza de este evento, no consideran seguro realizar esta fiesta, porque lo que se ofrece va en conflicto con las medidas de seguridad y sanidad que actualmente se tienen contemplado para la reapertura de los parques y tristemente tomaron la decisión de cancelarlo. Porque, a ver, si vas a ir a un desfile, pues te vas a encontrar con muchas personas alrededor. Si vas a ir a un show de fuegos artificiales, pues también va a haber muchas personas alrededor. Si vas a tomarte fotos con los villanos, pues vas a acercarte a los villanos y los vas a tener que tocar. Y si quieres dulces, pues vas a tener que hacer una fila muy larga para tomar tus dulces. Entonces, no es muy conveniente en ninguno de estos aspectos. Por donde lo veas, es un riesgo muy alto. Normalmente, los boletos para esta fiesta se agotan rápidamente y este año Disney estará procesando reembolsos para todos aquellos que ya tienen boletos. Si quieres saber aún más detalles sobre esta fiesta de Halloween, puedes ver este video de aquí arriba. ¿Pero esto significa que se canceló el Halloween? Lo más probable es que no. El hecho de que no se haga la fiesta, no quiere decir que no habrá una decoración y productos de Halloween. Aunque no está confirmado al 100% hasta el momento, se espera que sí habrá Halloween, aunque sin las fiestas. De hecho, para quienes consideran que pagar extra para esta fiesta es demasiado, van a tener esos días disponibles para estar en el horario normal del parque. De todas formas, seguiremos informando en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Así que síguenos para esta y aún más noticias. Con respecto al Food and Wine Festival de este año en Epcot, será una combinación extraña con el Flower and Garden Festival. Algunos shows no estarán disponibles y durarán desde la apertura del parque este 15 de julio hasta el otoño. Pero por la comida y la bebida, no te preocupes que esas no faltarán. Ahora, ¿qué pasa con la Navidad? En las fechas decembrinas, normalmente pasa igual que en Halloween. Hay una fiesta llamada Mickey's Very Merry Christmas Party, con boleto diferente al boleto de entrada, con shows pequeños, desfiles y shows enormes de fuegos artificiales y mapping alucinantes. Disney en su anuncio comenta que aún no ha tomado una decisión sobre estas fiestas, pero andan analizando el comportamiento de la pandemia antes de tomar una decisión final. Pero al paso que vamos, no le apostaría mucho a la realización de estas fiestas. Pero no duden que la decoración, las luces, el árbol, los trajes de los personajes y la magia de la Navidad no van a faltar este año. Te recomiendo que veas este video para que sepas todos los detalles de esta increíble fiesta de Navidad. Esperemos que esta situación mejore y las medidas, restricciones y cancelaciones sean cosa del pasado, para que todo pueda volver a la normalidad. Mientras tanto, te recomiendo formar parte de la gran comunidad de Unidos por Disney, tanto en YouTube, en Facebook o en Instagram, para que conozcas aún más creadores de contenido Disney. Y esto fue todo por esta semana. Si te gustó este video, regálanos un like, recuerda suscribirte y déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos vemos muy pronto, yo soy Gocer y que la magia te acompañe siempre.